¿A quién le dices regresa? No manches. Cristina Eustace estrenó su nuevo sencillo titulado Regresa, de la autoría de Sol Martínez y los arreglos del maestro Fernando el Colorín Jiménez. Se trata de un tema de desamor y cortavenas, donde la chihuahuense demuestra su entonada y potente voz. Esta canción ha sido versionada en balada y en banda. Siento que las dos canciones tienen su rollo, las vas a escuchar y en una parece un dulce, parece miel, y la otra es como para pistear, entonces sí trae sus dos rollos, la verdad es que a mí me gustan muchísimo las dos, tienen los dos lados de Cristina. ¿La cantaste en una sola o tuviste que regrabar para la versión banda? Sí, tuvimos que regrabar, sí. Cuando tú cantas balada hay que matizar, es muy distinto a cantar banda, con banda es todo el power, ¿no? Sí, hay momentos en que uno matiza, pero es muy distinto, muy distinto y van a poder escuchar la diferencia. Asimismo, el videoclip de la versión balada fue grabada en Miami, la cual ya se puede contemplar en su canal de YouTube. Durante el video se aprecia escenas íntimas. ¿Quién le habría dirigido el audiovisual? ¿Un hombre o una mujer? Fue un hombre, fueron grandes amigos, Dieguito y Amario, que son aquí de Miami, pues muy profesionales y ya hemos trabajado con ellos. Estuvo muy divertido, había muchísima gente, fue muy interesante. Sí, claro que uno se chivea, soy medio ranchera, pero pues también vives en la casa con otros compañeros y como que te acostumbras un poco a estar, a ver cómo le haces para poder cambiarte, para hacer ese tipo de los trucos para que se vea sensual, pero que no se vea. Entonces, pues sí, no, no, sí me chivea poquito, pero el resultado espero que les guste. ¿De quién fue la idea de la parte sexy, la parte muy sensual? Pues yo creo que sí, del director, sí fue la idea y pues para eso estuvimos haciendo muchísimo ejercicio, la dieta, era cuando apenas acabamos de salir de la casa y pues era lo único que hacíamos, no comíamos. Diablo señorita. Acaba de salir también de la cirugía, entonces sí, ahí también se nota un poquito la pérdida de peso porque pues sí, estuve sin comer. ¿Qué cirugía? ¿La cirugía de la mano? Sí, este, tuve, me tuvieron que volver a, 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 a refracturar todo el hueso, este, tengo dos, tengo dos como placas y un implante de, de hueso por, por la fractura que tuvimos allá dentro de la casa, este, sí estuve un poquito rudo, pero, y otra vez tener que vivir con los tres, otros tres meses con la, pues con esta fractura, ¿no? Pero ahí la llevamos, poco a poco. ¡Tanto cielo! ¿Te ha llevado secuelas con la fractura? Sí, claro, uno nunca vuelve a tener la misma movilidad, todavía no estoy al 100, pero ya estamos dados de alta, sí tengo un dolor y más con el frío, como que empiezan las placas, se enfrían y duele bastante, pero, no me rajo, no me rajo y no me rajo. ¿A quién le dice regresa? No manches. El tema musical regresa, Cristina no le dice a nadie en particular, pero fue dedicado a su ex. ¿Quién? Pues mira, esta canción va dedicada a la depresión, no sé si ustedes ven, ahí hay unas placas y yo le agradezco muchísimo a mi amigo, hoy mi amigo, Cristian de la Campa, porque él ha hablado de lo que es la depresión y más con el PTSD y pues imagínense, cualquiera puede estar en una relación donde estás con una persona que sufre de depresión, esa persona está ausente, ¿no? A esa persona es a la que tú le cantas regresa, porque hay parejas con la que tú estás que no es, no, por la depresión no la, no la puedes encontrar porque no se encuentra a sí misma y en algún momento por supuesto que yo se la dedique, claro que sí. Para los chismosos que andan por ahí, Cristina Austase nos comenta su actual relación con Esteban Loaiza. Mira, gracias a Dios y también a que somos dos adultos que amamos a nuestro hijo, llevamos una relación cordial y eso es lo importante. Yo creo que estoy muy agradecida con Esteban porque pues sí está, sí hay que llamarle, le digo y le ha dicho de hecho a Andrés, hijo me puedes llamar a la hora que sea y eso se lo agradezco porque pues mi hijo sabe que es un niño muy amado. A pesar de todo, la Comaye no está apurada en buscar el amor. El hombre ideal para Cristina Austase quién sabe, la música. La música ahorita es mi amante perfecto. No tengo nadie más. ¿Cómo? Sí, tengo pretendientes, no estoy tan tirada a la calle, ¿verdad? Pero no, yo creo que, creo que mi corazón está tranquilo, estoy enfocada en la música, estoy enfocada, ya sé que se escucha trilladón, pero pues sí, la verdad es que es mejor sanar, sanar tu corazón y pues dejar que que el mundo fluya y ya ver qué uno hace, la verdad es que estoy muy tranquila. No. 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 ¡Gracias!